Nueve compañeros, pues yo les felicito en su justa decisión, yo les felicito que en esta ocasión, Junio, no pudimos jugar porque tenemos una lección en el pie derecho, y a lo mejor por eso mi equipo, pero sí jugamos un juego decisivo, después de un 0 y 4, ganamos 4, nosotros como manager, Junio, imagínate, y logramos expulsar un juego decisivo después de la serie regular. Hacemos un llamado a través de este programa que es el ícono deportivo, yo sé que funcionarios y empresarios nos están escuchando, esto es lo único que nos queda para nosotros hacer algo por la juventud nuestra, impulsar el deporte, y hago un llamado desde ahora para que no digan que después, el pulmón deportivo en la actualidad de San Francisco de Macorí, en términos de bajotecho es el San Martín, y nosotros que venimos de ahí, de una temporada de este evento máster, tenemos para decirles que ahí no está acto, si siguen jugando deporte, los muchachos pueden salir lesionados, con cualquiera estilla que se le incruste a un jugador, estamos llamando la atención de las autoridades, de la misma directiva del Club San Martín, para que todos nos unamos porque, fíjate, se está hablando de trasladar el torneo superior allá, fenomenal, y tiene que ser en el Julián Javier, más sin embargo nosotros entendemos que por un aspecto de seguridad, de transporte, y otras situaciones, inclusive hasta la económica, debiera jugarse ahí y hacer un esfuerzo para que ese tabloncillo fuera el regalo que le diéramos al Club San Martín y al pueblo de San Francisco de Macorí, verdaderamente es un llamado que hacemos, porque hacer un torneo allá conlleva en estos momentos ciertos amares que hay que hacer para llevar el fanático a ese local, felicidades, Junior, para adelante. Gracias Juan, gracias licenciado, no voy a abundar porque realmente creo que el profesor Rafael Díaz fue muy científico cuando se habló del tabloncillo, que aquí tenemos cuantos días hablando de esa vaina, debe arreglarlo, independientemente de que el superior se juegue en San Martín o no, debe ser reemplazado ese tabloncillo de manera completa, nuevo, no comenzar a ponerle pedacito de tabla, y vamos a trabajar por eso, vamos a trabajar por eso, como también estuvimos al frente en las movilizaciones que se hicieron cuando el Club Máximo Gómez requería la reparación de la cancha, yo estaba adelante, yo estaba adelante con Ramón y los jugadores, luego ya hay otra historia que por cierto ayer, no sé si le dio oportunidad a ustedes de colocar las imágenes que Víctor Vergés con mucho amor fue y la grabó, donde el club está reclamando que se le construya su tabloncillo, ahora mismo el club no tiene ni la reparación de la cancha ni el tabloncillo, le han entregado como 44 diseños, que estos son, que este es que te gusta, y todos los meses le mandan uno, entonces, pero es que yo no sé cómo Ramón, que es lo único que va a decir de eso, y hay que hacerle la cancha a Máximo Gómez, y se la van a hacer porque ya el senador Franklin Número habló de eso, es una aprobación y Franklin ha cumplido al pie de la letra cada una de sus promesas, pero Ramón, cuando tenía la reparación de la cancha en la mano, desistieron de tomarla, que no, que no vamos a arreglar nada porque nos van a hacer un tabloncillo, y si la arreglamos no nos van a construir nada, eso es mentira, eso es mentira, se la arreglan, y después hay que construirle el tabloncillo, porque es que es un deber, el Máximo Gómez necesita eso, Máximo Gómez necesita, y es una institución muy, muy adulta que tiene una gran cantidad de atletas, por estar en una situación en Pueblo Nuevo, que divide prácticamente dos zonas de San Francisco, esos son casos que se ganan con cualquier cosa, Franklin Romero como senador ya lo se comprometió, ahora el que estábamos claros, que no iba a construir nada, era el, ¿cómo se llama? el candidato, el P, ¿cómo se llama? no, Gonzalo Castillo, no iba a construir nada, porque Gonzalo Castillo no iba a ganar, entonces eso fue una promesa política, entonces ahí dejaron, lo que el ayuntamiento a los días ya lo había aprobado, lo dejaron así, empáquete, para coger y que tabloncillo, y ya han pasado nueve meses, y no le han dado el primer Picasso, usted agarra este café y se lo bebe, y después que le busquen la funda de café nueva, porque realmente, hubiesen tenido una cancha reparada por nueve meses, y ahora nosotros, delante otra vez para la construcción de un tabloncillo, porque ustedes lo merecen, Máximo Gómez merece un tabloncillo, a mí me encantó, aunque no pude estar presente ayer, tenía unas reuniones en la capital dominicana, cuatro para ser exactos, y no pude estar aquí, pero me encantó que se realizara una actividad a Riquelmi, donde se expresaran, hasta me dijeron que estaba el licenciado Emanuel Trinidad, ¿verdad? Estaba, eso es muy bueno ver a Trinidad ahí, ahora, esa es mi opinión, es bueno porque Trinidad siempre ha sido un líder dentro del club Máximo Gómez, lejos de lo que muchísima gente, Trinidad, bueno, pero Trinidad ha sido parte del éxito de los campeonatos de Máximo Gómez, yo creo que de todos, económicamente, gerencialmente, en todo el Estado ahí, y hay cosas que no son positivas, porque yo también estoy de acuerdo con la gente que habla, de que Trinidad tuvo 16 años en el gobierno, y no construyeron nada, eso también yo estoy de acuerdo que la gente lo diga, pero eso no le quita los méritos, a él de ser un líder en esa comunidad, y de que él esté al frente ahora, obviamente como oposición, como político, como lo que tú quieras, pero él es una figura que debe estar ahí, y ojalá, y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad, ojalá, que la presencia de Inmanuel Trinidad, el profesor, el vicepresidente de la federación, porque él es vicepresidente de la federación, esté ahí, no sea un motivo para retrasar esa vaina, pues si está aprobado, está aprobado, ah, que este Trinidad y eso no tienen que ver, porque no podemos llevar la política a ese nivel, ahí arriba hay mucha gente que está esperando eso, cuando sea, pero cuando sea, no retrasarlo, de que...